Jamie, muchas cosas lindas han sucedido en el transcurso de tu carrera, te has movido bastante, porque yo te hacía en Miami, pero estamos ahora ¿dónde? En Los Ángeles, California. Sí, ahora estamos en Los Ángeles, llevo un año ya en Los Ángeles, pero te cuento que ya me regreso para Miami. ¿De veras? Sí, sí, sí. Pero hay sorpresas. Sí, vienen sorpresas y estoy bien contenta porque a pesar de todo este encierro y todas estas cosas, pues he estado trabajando y viene más trabajito por ahí, así que pronto me van a ver. No puedo decir mucho, pero estoy bien feliz y te van a poner bien felices y bien orgullosos. Música, estoy creando música también, hermosa. ¡Oh, my God, es música! Te lo va a perforar, estábamos, pérdete. Sí, mami. ¿Estás grabando un álbum? Estoy grabando un álbum, de hecho, estas últimas dos semanas llevo yendo al estudio, antes de irme a Miami lo voy a terminar. Es un álbum de música sanadora, es un álbum de papila, con unas voces así bien chulas, para que vayas por ahí, por el carro, te levantes por la mañana. Tú eres una mujer muy feliz, yo siempre te veo alegre, yo siempre te veo con un espíritu, no sé, positiva, siempre te veo de esa manera. Y recientemente compartiste también con tu público, como has hecho muchísimas cosas, tu vida personal, cuando te casaste, cuando encontraste el amor o pasó todo esto. Pero ahora estás atravesando por un momento que a lo mejor no es tan feliz, pero también como que has abierto tu corazón para hablar del tema sin ningún problema. Pues sí, porque como te digo, pues lo bonito y lo no tan bonito, hasta donde yo quiera también, porque eso uno es respetable, ¿no? A donde voy con todo esto, pues es que yo entiendo que yo soy la creadora de mi propia historia. Yo siento que habían cosas dentro de mí, pero no se trataban, se trataban como asuntos de niñez, cosas de infancia, cosas que a lo mejor de niños pensamos que ya se resolvieron. Yo pienso que para mí el haber yo tomado una decisión de casarme, viene del yo enamorarme de la idea de mis padres. O sea, mis padres llevan treinta y pico de años de casado, mi papá se desvive por mi mamá, yo crecí rodeada de amor, yo nunca vi a mis padres discutir. Por eso soy una persona positiva, porque yo crecí dentro de un ambiente positivo, yo sé lo que es que mis padres se respeten, yo nunca vi a mi papá levantarle la voz a mi madre, mi papá nunca me levantó la mano, mis padres nunca me faltaron al respeto. Y yo sé lo que es eso, yo sé que eso es lo que yo estoy buscando en una persona. Pasa que yo tenía expectativas, yo tenía muchas expectativas, y mis expectativas eran, esto era lo que yo buscaba, porque yo quiero un hombre que me haga sentir así, quiero un hombre que me haga sentir bella, especial, libre. Porque no se trataba de él, se trataba de mí, se trataba de yo reconocerlo primero dentro de mí, de no esperar a que el otro lo hiciera por mí. Yo no necesitaba que él me dijera lo linda, lo bonita, lo especial que yo era, yo tenía que reconocerlo primero. Y aún así que yo venía trabajando en esta línea de amor propio, en lo que es amarme, en lo que es aceptar mi cabello, en lo que es aceptar cómo soy, pues entonces yo había generado a una persona que no era honesta consigo misma, de que no es dolor lo que siento porque esta relación no funcionó, al contrario, le agradezco que me haya permitido vivir la experiencia. Ya sé lo que es estar casada, ya sé lo que es vivir en matrimonio, gracias. Ahora creo que tengo un compromiso mucho más grande. Amén. Yo te agradezco que hayas abierto tu corazón de una manera tan bonita. Te felicito, soy tu fan. Gracias. Un abrazo y gracias por el espacio.